Iniciamos con una de las más importantes noticias registradas en el departamento de Norte de Santander, porque en este departamento, así como en Chocó y en Cauca, las centrales obreras de la ciudad estarían planeando un paro cívico. La crisis económica de la frontera estaría influenciando esta idea. Los detalles con nuestro periodista Heider Logato. Heider, buenas tardes. ¿Para cuándo está programado este paro? Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues no, aún no se tiene fecha confirmada, pero los sindicatos han dicho que esperan las indicaciones a nivel nacional. En los últimos días, Cúcuta ha vivido por lo menos tres marchas convocadas por los sectores docentes y trabajadores de Norte de Santander que han logrado conglomerar a más de 10.000 personas, en parte por la situación que atraviesa la región. Las condiciones de la ciudad están muy difíciles y estamos esperando orientación del Comando Nacional Unitario. Yo creo que Cúcuta sí está preparada para un paro cívico de manera regional. La crisis venezolana ha causado que diariamente ingresen por lo menos 30.000 personas del vecino país, de las cuales son cientas las que se quedan en la capital norte santandereana, aumentando los índices de pobreza que presenta la ciudad. Yo creo que las condiciones en nuestra ciudad de Cúcuta están dadas para un gran paro cívico, porque realmente creo que esta ciudad y este departamento no aguanta más. La crisis fronteriza hoy nos ha llevado a estar dentro de los primeros lugares en desempleo en Colombia y además en una situación precaria. Hoy vemos gente en las calles, hoy vemos una migración de la gente compatriota de Venezuela acá en las calles pidiendo. Los gremios y sindicatos han recalcado que Cúcuta presenta una informalidad superior al 70% y la tasa de desempleo ya alcanza el 18% y por esto están convocando un paro cívico. Esta es la información compañeros que registramos con la cámara de Regemiro Daza informó. Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias.